¿Qué tal? Buenos días. Quería compartir con ustedes una clase extra, un videíto extra que le preparé para tratar de explicar un poco mejor con estos diagramas el estado de transición en una cicloadición 4 más 2 y cómo es la estereoquímica de esa reacción tratando de hacer un giro al plano y en tres dimensiones con el programa de KEMDRO. Nosotros habíamos establecido que para que esta reacción tuviera lugar, según la teoría de orbitales moleculares frontera, tenían que cumplirse tres condiciones en el estado de transición para formar nuevos enlaces. Y eso quería decir que el estado de transición iba a tener un ordenamiento máximo, un solapamiento máximo entre los orbitales que iban a formar el nuevo enlace, iban a mantener la simetría, es decir, el solapamiento iba a ser en la misma fase de los orbitales, y iban a tener la mínima energía en el salto desde el lomo hasta el lomo. Esa máxima energía, como ustedes pueden ver en este diagrama, se lograba en la disposición espacial entre dieno y dienófilo en el espacio uno por encima de otro. Como habíamos aclarado, no importaba cuál estuviera encima de cuál. Y en particular ese estado de transición iba a generar el producto cinético, es decir, el más rápido, en la posición en donde el sustituyente del dienófilo, en este caso el nitrilo, se encontraba por debajo de la nube electrónica del dien. Bien, algo que vale la pena aclarar es que estas interacciones que favorecen al estado de transición, es decir, le bajan la energía al estado de transición, habitualmente se da con sustituyentes que también poseen electrones pi, dobles enlaces, triples enlaces, como es el caso del nitrilo, y que llevan a una mayor contribución a la interacción con los otros orbitales de pares de electrones pi del dien. O sea que en este caso estamos ante el estado de transición endo del, podemos escribirlo acá para mayor comprensión, endo, en donde entonces el sustituyente del dienófilo se va a encontrar del lado del pares de electrones del dien. Esto en el espacio, ¿cómo se ve? Vamos a ver si lo podemos ver en este otro diagrama, que es en el ChemDraw en 3D. Aquí tenemos el dieno, aquí vemos los sustituyentes trans respecto al doble enlace, y vemos que el dienófilo ocupa la posición por debajo del plano, ¿Sí? Se ve por debajo del plano, y con el nitrilo, también por debajo, hay capas que se ve mejor, también por debajo de la nube electrónica del dien. ¿Sí? Vean por ahora la parte izquierda de la pantalla, después nos vamos a referir a la parte derecha. Entonces, si tenemos en cuenta que el dienófilo atacó por el lado de abajo del plano del dieno, como dijimos, los nuevos enlaces son las estructuras punteadas, y con el movimiento electrónico que determina la reacción pericíclica, podemos hacer aquí el movimiento electrónico, este va para aquí, este va para aquí, y ahora este va para aquí. Por lo tanto, aquí queda un doble enlace, se forman los nuevos enlaces donde estaba el punteado, aquí y aquí, y nosotros dijimos que íbamos a trabajar con esta perspectiva, en donde, aquí tenemos el doble enlace, va a quedar como si fuera un libro, aunque esté exagerado, el ángulo ahí parece 90 grados, pero ya sabemos que es un SP3 de 109 grados, este quedó un poquito mejor, 109 grados ahí, y lo importante, como habíamos dicho, es ver dónde quedan los sustituyentes, los sustituyentes, según la posición que nosotros tengamos de la visión, este metilo está por delante de este protón, en este carbono, por lo tanto vamos a poner el metilo por delante del protón, y en el carbono de atrás, siempre que el sustituyente está más alejado de la vista del observador, está para atrás, y el protón, entonces, está para adelante. No perdamos de vista que estamos pasando de un carbono plano, SP2, a un carbono tetraédrico, SP3, en donde se van a acomodar los nuevos enlaces, de acuerdo a la estereoquímica, entonces, que traíamos el producto en el estado de transición. ¿Está bien? Esta situación, que nosotros decimos, lo vamos a dibujar en el plano, bueno, acá me olvidé del dienófilo, el dienófilo que está endo, el sustituyente, como lo marca aquí, en la figura, está, digamos, para el lado de atrás, también, de la figura. Por lo tanto, como les decía, esta disposición, que nosotros le hicimos como un observador, que está mirando, como desde aquí, ¿verdad? A ver si podemos escribirlo, como una flecha, es como un observador que está mirando aquí, que está mirando este por delante de este, está mirando este por delante de este. Una vez que esta estructura se va a llevar al plano, como habíamos dicho, es el movimiento, es como de destapar un sobre o mover el plano de este, que estaba casi perpendicular, digamos, hasta llevarlo al plano, aquí. y por eso, aparentemente, el metilo estaría cambiando de posición, lo que pasa que lo que se está es moviendo el observador, que en este caso, el observador lo que va a hacer es mirarlo desde acá. Vamos a ver si lo podemos ver eso mejor en el espacio, en donde acá, a mano derecha, tenemos en el plano, entonces, el doble enlace, este metilo, a ver si podemos mover un momentito esto. para que queden en el mismo lugar, acá. Entonces, teníamos este metilo, dijimos, este metilo que tenemos aquí, si nosotros lo estamos observando desde esta posición en el ataque, nos va a quedar como se ve aquí, para atrás. ¿Se ve ahí para atrás? Es este metilo que está en la posición trans respecto al doble enlace. el nuevo enlace vendría desde este carbono hasta este carbono. Por lo tanto, el protoncito este en el plano queda para adelante, que es este, y el metilo este queda para atrás en el plano que es este. ¿Se ve ahí? Ahí está completamente en el plano. ¿Qué sucede con este otro metilo? Este metilo, el observador, como lo estamos nosotros mirando así, tal cual, está adelante de este protón. Pero el enlace viene ahora, vamos a mover un poquito esto, el enlace viene ahora entre este carbono carbono y este carbón. Por lo tanto, el protoncito va a tender a subir para acomodarse SP2, SP3, y el metilo va a tender un poquitito a bajar hacia la posición del plano. por lo tanto, aunque nosotros en esta visión vemos el metilo antes que el protón, cuando tenemos ya formado el enlace en el plano, se ve que el protón está por delante del metilo. ¿Sí? Aquí se ve el metilo por delante del protón y cuando este enlace se forma, el protón al ser un carbono SP3 gira hasta quedar en esta posición y el metilo no tiene más remedio que bajar al plano. ¿Sí? Entonces, este protón queda para adelante en el plano como lo vemos ahora acá nosotros y acá vemos tal cual la visión del ataque en el estado de transición con el metilo antes que el protón y acá vemos en el plano como el protón queda para arriba y el metilo queda para abajo en el producto final. ¿Sí? El cianuro o el nitrilo que siempre es bastante más fácil cuando nosotros hacemos este movimiento que implica que implica girar esto así este sube para poder llevarlo al plano y este sube es como si abriéramos un libro que está con las solapas abierto así y lo abrimos y lo ponemos en el plano este protón sube está aquí este protón sube está aquí y el cianuro queda para abajo por lo tanto el cianuro lo vamos a escribir entonces aquí para abajo y en la estructura tridimensional ustedes lo ven aquí endo por abajo de la nube electrónica del dieno y aquí en el diagrama lo ven que está para abajo para atrás del ciclo exeno y los dos protoncitos este y este para arriba que son los que están para afuera del plano este y este se ve estos dos son los que están para afuera del plano son los que quedan para arriba y el cian y el nitrilo es el que queda para atrás en el plano que nosotros escribimos en el diagrama luego de hacer el giro bueno y hasta aquí esta explicación que espero que haya quedado un poco más clara con la modelización en el en el chemdraw y cualquier duda que tengan no duden en preguntarla en el foro o al amimei particular bueno un saludo hasta la próxima clase hasta la próxima clase Gracias por ver el video.